Si quieres calidad, en Cárnicas Andrés la encontrarás. Somos una distribuidora especializada en carnes con más olera de la provincia de Málaga que cuenta con dos tiendas en Marbella y con un servicio de reparto que se extiende por toda la costa. Visítanos en el Polígono Industrial La Armita o en nuestras tiendas en calle Juan Breva número 19 o en la calle General López Domínguez número 34, teléfono 952-77-51-17 y 657-80-65-57. Un sol que grita suelto, unos ojos que hablan y te dicen que hay amor. ¡Viva la fe de San Bernabé!